Estos ocurridos el día sábado, ¿cuál es el accionar del gobierno presidente? Desde un principio de su gobierno, no solamente se decidió atacar los remanentes terroristas, sino también promover el desarrollo de una zona tan complicada como es la zona de Brahe. Bueno, mi experiencia como soldado, después de haber estado en todas las zonas de emergencia, es que no puede haber seguridad si no hay desarrollo. Cuando llegamos a gobierno, lo encontramos en el Brahe, en esa época eran los valles de los ríos Sapunima y Enet, era que había una realidad que no se reflejaba en la teoría y en los planeamientos, porque faltaba incluir el eje del mantaro. Entonces hemos tenido que considerar realísticamente que el eje del mantaro debía ser incluido dentro de lo que era la declaratoria de estado de emergencia, el Brahe. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hemos venido trabajando en la pacificación del país. Ustedes recordarán que hemos logrado la pacificación del Alto Guayaga con la captura de Artemio, el terrorista Artemio y una secuela de operadores de Artemio que se han ido capturando poco a poco. Y no se ha permitido levantar el estado de emergencia en el Alto Guayaga y ya han visto el proceso electoral en el Alto Guayaga se ha dado con la mayor normalidad y tranquilidad también. Y hoy día el Alto Guayaga es una zona de desarrollo que exporta al mundo frutas, café, cacao, entre otras cosas, generando riqueza, generando prosperidad y bienestar. Muy bien. Esto mismo hemos querido hacer en el Brahe y en ese camino vamos. En este gobierno hemos invertido más de 7.000 millones de soles en lo que es proyectos de inversión y también seguridad para el Brahe, con una proporción aproximada de 7 u 8 en desarrollo y sin descuidar la proporción de presupuesto que debe tener la seguridad. Y esto nos ha permitido creación de nuevos distritos, nos ha permitido la consolidación y ejecución de proyectos carreteros, de conectividad, internet, puentes, guaros, mejora de infraestructura hospitalaria, escuelas, etc. Mejoras en salarios del personal médico, personal de la salud personal, de la educación. Para darte un ejemplo, tenemos hoy día ya un hospital en Pichari, cuando antes había un hospital de campaña. Y las bases contraterroristas son bases modulares, con seguridad, con confort o confortabilidad, que antes no teníamos. Cuando yo he sido oficial, dormíamos muchas veces, nuestras bases eran ocupar locales comunales, escuelas o en subterráneos, en cuevas, tipo subterráneo, así eran las bases antes, en los 90, así eran las bases. Entonces, yo no puedo aceptar que gente que no conoce la realidad del braen, que ignoran lo que pasa en el braen, puedan señalar y criticar diciendo que se ha permitido el avance del terrorismo. Me parece que ese tipo de comentarios irresponsables solo benefician a los terroristas, le hacen el juego a los terroristas, que ya quisieran decir que con una acción de esta naturaleza se puede olvidar todo el trabajo que se viene haciendo en estos cinco años de gobierno en vez de recuperar el braen para el país, para nuestra sociedad, para nuestras familias. Dentro de lo que es el braen, el área de influencia de estos terroristas, estos remanentes terroristas, se ha reducido a menos del 50%. Y básicamente focalizados en lo que es el Valle del Mantaro, que justamente en el pasado no lo reconocían como zona de influencia del terrorismo. Y más bien las áreas que corresponden más a los Valles de los Ríos N y Apurímac están prácticamente pacificadas. Yo he recorrido esas zonas personalmente, he inaugurado puentes en Yochegua, he estado en Pichari, he estado en San Francisco, he estado en muchos lugares del braen, he estado en lo que serían las zonas de Portocopa, viendo la construcción del puente, etc. Entonces yo creo que no podemos hacer el juego al terrorismo, señalando irresponsablemente que el terrorismo avanza. No, señores, el terrorismo hoy día no es una amenaza al Estado. Todo puede hacer este tipo de actos delincuenciales y criminales, aprovechando pues estas coyunturas de procesos electorales en los cuales nosotros tenemos que saludar y valorar el esfuerzo de nuestra Fuerza Armada, de nuestra Policía Nacional del Perú y desde acá, mi solidaridad, mis condolencias con la familia de estos bravos militares, ocho militares, un suboficial, un sargento reenganchado, primero reenganchado, y personal de tropa, y además de dos civiles, ¿no?, que también cuyas familias han quedado marcadas por la insanidad del terrorismo. Entonces, quiero señalar y rescatar que este esfuerzo no es en vano. Esto permite también afianzar y fortalecer la democracia. Y además, quiero señalarle que en este gobierno, por primera vez, nosotros hemos recuperado la iniciativa en las operaciones y en el desarrollo, frente a remanentes terroristas que están encajonados en las zonas de prácticamente el Valle del Mantaro. Hemos logrado nosotros que, al recuperar la iniciativa, podamos avanzar con los proyectos de electrificación, saneamiento, con proyectos carreteros, con proyectos para atraer desarrollo a través de las becas que estamos entregando, beca BRAEN, beca licenciado. Estamos incorporando a jóvenes de las comunidades nativas acá al servicio militar voluntario. Tenemos acá mismo en Mazamar y tenemos jóvenes que están haciendo su servicio militar, están sirviendo a la patria. Entonces, yo creo que hemos avanzado, como nunca, en lo que es la pacificación del BRAEN. Hemos, a tal punto que hemos ya entregado la responsabilidad del orden interno a la Policía Nacional del Perú, como fue la etapa previa en el Alto Guayaga para pacificarla. Hemos entregado la responsabilidad del orden interno y también, eso sin descuidar la composición de las fuerzas y la distribución de las fuerzas armadas en toda la zona. Simplemente que hemos comprendido de que hoy día la principal amenaza en el BRAEN es el narcotráfico, más que el terrorismo. Son remanentes lo que están quedando acá. Y muchas veces estos terroristas se subordinan al poder económico del narcotráfico. Además de esto, como ya lo ha dicho Lucho Rojas Merino, aquí hemos entrado también a la reducción de cultivos voluntarios de roja de coca y ya vamos reduciendo aproximadamente 2.000 hectáreas y vamos a seguir avanzando en la tarea de llevar desarrollo, pero a la par, resguardar la seguridad de nuestras familias. Acuérdense también que nosotros hemos recuperado niños, un promedio de aproximadamente 20 niños secuestrados por estos terroristas. Los hemos recuperado porque esos eran los futuros soldados que querían formar ellos contra la sociedad peruana. Entonces estamos trabajando en todas las áreas incansablemente y nosotros creemos que es importante no bajar la guardia, que es importante mantener el desarrollo, pero también es importante entender que no podemos hacer comentarios irresponsables que solo le hacen un juego al terrorismo. Y tampoco, y de otra manera, tampoco nosotros podemos negociar con el terrorismo como se dice en los 90. Este gobierno no negocia con gente que hace este tipo de actos, no tiene ningún aprecio por la vida de gente inocente y comete este tipo de actos demenciales. Nosotros no podemos negociar con este tipo de gente que cometen estos actos terroristas y rechazamos al terrorismo y a los que se coluden o se cobijan en él. Ahora, presidente, si es conocido el trabajo que realiza el gobierno para mantener la pacificación en el Braen, para promover el desarrollo de esta zona, ¿qué faltaría para llegar a un 100% como es la pacificación en Guayaga o encaminarlo hacia el desarrollo? Bueno, lo que estamos haciendo es avanzar con los proyectos de desarrollo. Por ejemplo, cuando yo era militar, yo recuerdo que recorrí esta zona y había bases donde prácticamente los soldados habían entrado a ocupar un terreno, pero no podían expandirse y no había población. Hoy en día, alrededor de las bases crece población. Hay población que viene y comienzan a hacer trabajos de agricultura. Por ejemplo, acá con el Ministerio de Agricultura tenemos un proyecto en San Martín de Pangón, un proyecto de irrigación, que ya está avanzado. Eso era impensable antes. San Martín de Pangóa, en los 90, era una zona convulsionada por la violencia. Mazamari también. El mismo satipo es una zona con cierto riesgo. Hoy día, ¿no? Hoy día usted puede viajar con su familia, puede atravesar desde aquí hasta el río Perené, ¿no? Y ahí estamos construyendo un puente que va a unir Junín, Selva, con Ucayali, hacia el sur Poyeni y Atalaya para el lado norte. Entonces, estamos integrando Junín, geográficamente creando distritos, porque una de las grandes provincias era Satipo, me parece, ¿no? Donde la más grande y donde tenía sus distritos, prácticamente, que el alcalde no podía administrarlo. Estamos creando distritos. Somos el gobierno que ha creado más distritos en esta zona, para justamente hacer que los mismos pueblos sean autores de su presupuesto, de su desarrollo. Entonces, yo quisiera ver, ¿no? Que el próximo gobierno que venga haga siquiera la mitad de lo que este gobierno ha hecho en la zona de Ebrané. Y lo digo con la seguridad de una persona que conoce a Ebrané. Yo he estado acá como militar, ¿no? Y he estado también ahora como político. He recorrido esta zona haciendo campaña y ahora como presidente la sigo recorriendo. A Mazamari debe haber venido siquiera unas 20, 30 veces, ¿no? Entrando al BRAEN, inaugurando pistas y veredas acá. El programa Propuentes lo inauguramos acá, entre Mazamari y San Martín de Pangoa, trayendo desarrollo, pero a la par, ¿no? Integrando a las comunidades a que entren al servicio militar, ¿no? Y de tal manera de lograr la integración, no solamente la adhesión, entre la población y los militares. Ahora, hay que ver, hay que valorar el esfuerzo que están haciendo las fuerzas del orden. En este atentado, el material electoral ya estaba en el local. Estaban yendo personal militar a ocupar la zona para prestar ese servicio de seguridad al proceso. Pero tengamos en cuenta que el esfuerzo es que aquí, a diferencia de en Lima, aquí hay locales que la OMP ha colocado dos mesas, o sea, para 450 electores, 500 electores, mientras que en Lima, ¿no? En un local de una gran unidad escolar pueden colocar 50 mesas y ahí tienen más de 100 mil electores. Aquí hay un despliegue, un esfuerzo tremendo a las fuerzas del orden porque están yendo a locales donde a veces hay una mesa. Cuando esto debiera, pues, replantear su reubicación de mesa de tal manera de poder hacer un uso eficiente de toda esta fuerza del orden que está dando seguridad en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la tal ilegal de Madera, otros ilícitos más, para además sumar la tarea de custodiar el proceso electoral, más aún que se viene una segunda vuelta. Y sería mezquino además de no destacar los loros de las fuerzas armadas en la detención o captura de los principales cabecillas también, ¿no? Así es, yo por eso señalo que es un acto irresponsable tratar de politizar o tratar de captar réditos electorales criticando a base de las fuerzas armadas, ¿no? Mintiendo, al decir que acá se ha permitido un retroceso en la lucha contra el terrorismo cuando es totalmente lo contrario, ¿no? Aquí hemos logrado desarticular todo el alto mando de las remanentes terroristas, ¿no? Acuérdense que nosotros hemos capturado o eliminado a William, a Lipio, Gabriel, neutralizado a Dino y otros más, ¿no? Que prácticamente eran los mandos militares, los principales mandos de este remanente de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, no podemos nosotros dejar de recordar a la población todo el esfuerzo que vienen haciendo las fuerzas de orden, la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Armada en la pacificación del BRAE y que lo estamos logrando. Presidente, a un mes y medio casi ya de la segunda vuelta electoral se van a redoblar las medidas de seguridad, ¿va a haber un mayor despliegue, una nueva estrategia para prevenir estos incidentes? Lo que tiene, justamente hemos venido acá para hacer un análisis en el terreno, conversando con los oficiales, acá está el comandante del batallón, del cual salió la patrulla, está su comandante general, el comandante general de la región BRAEN, estamos todos acá tratando de analizar, ¿no? y cómo mejorar, ¿no? para que nuevamente este tipo de actos no vuelvan a ocurrir. Ahora, lo que hemos dispuesto es que se realicen las acciones de seguimiento y búsqueda de estos remanentes, de estos criminales. Muchas gracias al presidente de la República, Iván Tumala, acompañado...